Música Hey que onda gente de youtube como estan Aqui Alejandro con un nuevo video Y esta vez estamos de regreso en un nuevo episodio de aventuras en minecraft Y bueno como pueden notar hice algunos cambios en el mapa Como pueden ver a moralli un poco mi casa Hubo algunos fails como este Putos creepers del demonio Pero aqui caen algunos monstruos y entonces aqui los puedo matar y agarrar experiencia Asi que no esta tan mal Antochie todo el terreno Tambien aqui adentro hice tres hornos Aqui estoy cocinando comida que fui a matar unos cuantos animales Aqui abajo pique piedra obviamente para hacer las murallas Este todo esto pique No pique mucho hasta eso Solo lo suficiente para hacer las murallas Hacer algunas herramientas Y asi ya me sobran 42 de piedra Fui a la zona de jungla por un poco de esto Para que se preguntaran Pues para plantar un poco de cacao Ya que el cacao me va a servir Mucho 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 Entonces vamos a poner esto aqui Vamos a sembrar cacao Lol 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 esta nevando Que bonito Ok Vamos a Joder Joder Bueno Ok listo Ahora ponemos Pop 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 Ahora esto va a crecer Y no va a pasar mucho Lo que me gusta de la nieve es que ahora se va a llenar toda mi cajita de blanco Y eso esta muy bonito Ok esto ya lo puedo quitar lol Ah no Quedate ahi Y vamos a quitar el pasto Para que crezca la nieve Por aca Me esta laggeando No se por que Vamos a sacar todo lo que he estado cocinando Eso no Toda ya no acaba Tu ya Y tu ya Tu aun no Pero bueno Ahora tengo cuero Con lo cual me voy a hacer Una de estas Por si acaso Ok Listo Botas no puedo hacerme Y se esta haciendo de noche No esta tan mal De hecho Me gusta mucho la nieve Osea Es que se ve hermoso Miren esto Lol Ok Put Es que es hermoso Me encanta Me encanta este maldito juego Me encanta este maldito juego Ok Quiero que se acabe esto Vamos a agarrar El carbón Que nos haya sobrado Para hacer antorchas Ok Vamos a poner Un, dos, tres Acá Listo Antorchinis Lo que me gustaría Es que las antorchas Cuando las tengas en la mano Iluminen Eso sería muy muy genial Pero no lo han puesto Porque son unos malditos Desconsiderados Pero bueno No importa No importa Ok Quiero ilumbrar un poco más La parte de afuera Para que no aparezcan tantos Creepers Ya que hace un rato Me aparecieron Malditos Diez mil Creepers Y Casi muero Se los juro Estaba acá No se Estaba hablando Lol Yo hablo cuando Juego Soy raro Ya lo se Este Y de la nada Sale un puto Creeper Explota Y de la Se hace un hoyo acá Y de la nada Salen tres putos Creepers Es como Es que Como si hubieran Hecho un maldito plan Para penetrar Mi maldita defensa Impenetrable O sea Es que Explotó el maldito Creeper Hizo un hoyo acá Reventó todo esto Y de la nada Salen los tres putos Creepers Pum 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 Yo dije No Pero como soy un Puto Bábil Con las espadas Les hice Y este Y los mate Pero lol Es que Malditos Mobs de Minecraft Se están poniendo Cada vez más Putos listos Y nos van a dominar Y eso no es bueno Ok Vamos aquí abajo Y vamos a Poner esto acá No quiero hacer este capítulo Muy largo Ya que No hay mucho que hacer aún Lo que si puedo hacerme Es la cama Y ya podré dormir Aprovechando que es de noche Listo Ah Es que también fui a matar ovejas Es que Les voy a contar la historia Ah Que hermosa música Este Grave un Maldito episodio De aventuras en Minecraft Donde yo fui a matar animales Hice esto Pasaron los Creepers En ese episodio Y para mi sorpresa Estaba grabando Con el micrófono De la webcam De la cámara Y Se oía Horrible Se oía asqueroso No se Se oía mal Se oía mal Para no hacerse No hacerles el cuento largo Se oía pésimo Entonces Empecé a grabar este video Ya que Al fin No había hecho muchas cosas Este En el episodio que grabé Entonces pues No pasó nada Ok Vamos a tirar eso Ya que eso no nos sirve Aún De hecho también agarré hongos Pero lo que necesito Son hongos Rojos De esos Ya que no hay muchos En la zona de pantano Ok Vamos a intentar algo Tal vez funcione No tengo Bone meal Necesito polvo de huesos O más bien Bone meal Pero No se donde Encontrar un Esqueleto Tal vez abajo Voy a probar suerte En la mina Y tal vez Encuentre un Esqueleto Pero para eso Necesito prepararme bien Para empezar Necesito hacerme Una espada Y con la madera Espero que me alcance Si Un cofre Vamos a meter Todo lo que no Vayamos a utilizar Salvo la espada Y el pico Ok Vamos a probar suerte A ver si encontramos Algún esqueleto No veo nada Uy Tú Tú Te necesito Te necesito Te necesito Ok Vámonos Y ahora ¿Cómo subo? Ok Ok Listo Ya tengo El bone meal Que necesitaba Ahora podemos salir E intentar Algo Lo voy a intentar Con los dos Ya que tal vez Me funcione Para hacer sopa Ok Listo Ahora El truco Para plantar Los honguitos Y hacerlos gigantes Y hacerlos gigantes Es tener Un espacio considerable Ok Como este Más o menos Ahora con la tierra Hacen Algo como esto Donde va a ir El honguito Ok No sé No sé por qué No sé por qué No se planta El honguito Ok Ya 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 Recuerda Ya Recuerda Ok Ahora Suben Muchos bloques La verdad No sé cuántos Yo creo que con esto Es suficiente Quitan la tierra Aún no se puede plantar El honguito El otro Ya se podrá Tampoco Creo que Esa era La altura Ok Ok Ya se plantó Ahora Vamos a probar suerte Bop Bop Yeeey Lo logramos amigos Ok Allá hay ¿Es en serio esto? Oh lol Casi Ok Pude haberme matado ahí Tengo que ser más cuidadoso Ok Allá hay un hongo gigante Ahora tenemos que plantar el rojo Pero ¿Dónde? Ya que ya no tengo espacio Tal vez Si libero un poco esta zona Pueda plantarlo Vamos a intentar eso No tengo hacha Pero podemos hacernos una Y me está hablando Vamos a contestarle ¿No? Vamos a contestarle Vamos a contestarle A ver qué nos dice ¡Saturno! ¡Ew! ¿Qué hubo lobo? Estoy grabando Pinche Gracie puto ¿Cómo que vamos a hacer? Dile sola Dile sola ¿Estás grabando ahorita? No voy a interrumpir Mi grabación Por tu culpa Gracie ¿Qué estás grabando? Acá el juego Este ¿Michael? Ok bueno Saludos putos Bye Lol Ese Gracie Es un loquillo Ok Vamos a dejar plantado El hongo Y hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Ya que voy a irme a grabar Unas cositas con Gracie Y no se planta El puto hongo No ya recuerdo por qué Ok Vamos a dejarlo ahí Y bueno Espero que les haya gustado Con actuación especial De Gracie Un saludo Gracie Te amo Digo Eh 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 Tierra Lol Ok Este Ya saben Si les gustó el video Comenten like favoritos Suscríbanse por más videos Den like favoritos Y hay cosas bonitas Que ustedes saben hacer Ya saben que nombre es Alejandro Y nos vemos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias